Nunca antes en la historia contemporánea del país un presidente había llegado a alcanzar tanta aceptación ciudadana como la que goza hoy por hoy el presidente Daniel Ortega y su partido el Frente Sandinista de Liberación Nacional De acuerdo a la más reciente encuesta de la prestigiosa firma encuestadora costarricense Borges y Asociados informa que un 75.3% de los nicaragüenses califica de muy bueno y bueno el trabajo del presidente Ortega El 75.8% estima que el país va por buen camino y el 57.8% de los consultados dice simpatizar con el partido Frente Sandinista